se haga realidad la construcción de este nuevo hospital aquí en nuestro municipio, un hospital de 90 camas, y bueno, eso estaría garantizando un 80% el servicio de la salud en nuestro municipio. ¿Sería un hospital bajo qué condiciones? ¿Abierto al público? Un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para sus afiliados. Bueno, también sabes que de alguna manera con el nuevo seguro del bienestar pueden ser atendidos bajo otros criterios, pero formalmente sería a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso la visita del director nacional, Zoder Robledo, mi compañero de la legislatura anterior, y bueno, con el cual también tenemos una excelente relación y se fue muy contento de las opciones que le ofrecimos para que se pueda hacer realidad este nuevo hospital aquí en nuestro municipio, y que también ayudaría a nuestros municipios que conforman la región de nuestro estado de Michoacán y que colindan con nuestro municipio de Uruapan, como es San Juan Nuevo, como es Tancítaro, como es Iracuaretiro, Taretan, Gabriel Zamora, Tingambato. Entonces yo creo que sería una buena opción y vamos a trabajar fuertemente, y esto tampoco no fuera posible si no tuviéramos el respaldo y el apoyo de nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Bien, estimado Alcá, entonces hoy celebran con un buen guacamole allá en Uruapan. Efectivamente, con un buen guacamole y una carnita asada. Bien, pues ya sabes que entonces el espacio se queda abierto para hablar de los temas que conciernan a Uruapan, y estamos en comunicación permanente. Gracias por esta entrevista, alcalde. Abrazo. 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 Gracias por ver el video